No, claro, de hecho, pues debe de haber un poco más de limpieza, quiero pensar, higiene, no solo en estas instalaciones de medicina forense, sino en todo lo que es el campus, pues se pueden desarrollar múltiples infecciones, y pues como dice usted, aquí en esta que es medicina forense, pues más aún, porque en medicina se debe tener un poco más cuidado, no solamente aquí, le digo, también allá en la universidad, acá, también hay, pues, no hay mucha higiene, que digamos, y tenemos ese problemita también por ahí. Sí, la verdad sí, porque, para más que nada, para que dé un poco más de imagen, porque, la verdad, si, yo digo, un poco más arreglado, la verdad, llamaría más la atención y no estaría tan feo. Sí tenemos nosotros, digamos que lo fundamental, ¿no?, para requerir unas ciudades académicas de los alumnos, obviamente, cada día, pues, al haber más requerimientos y más alumnos, necesitamos, obviamente, siempre que exista el apoyo, pero, afortunadamente, se trabaja en conjunto con los académicos, para que, de alguna manera, se puedan ganar algunos concursos, y se pueda hacer, de alguna manera, inversiones dentro del instituto que beneficien a los alumnos. Sí, claro, claro, o sea, como parte de una institución, como lo es la Universidad Veracruzana, se debería cuidar la fachada que se da al exterior, hacia la ciudadanía, me parece que sí es importante que se cuide eso, y, pues, ahora que lo veo, sí, realmente sí hay un pequeño cambio, o sea, ligero, pero sí lo hay, igual y sí están haciendo lo correcto, no digo que va a ser un cambio abrupto, pero sí lo están haciendo de manera paulatina, entonces, está bien. O sea, no está completo y también es, falta lo que esto tiene. Entonces, sanear bien, para tener algo suficiente para la demanda, ¿no? Sí, porque yo, desde que siempre he venido por estos rumbos, he visto que la infraestructura del lugar siempre ha estado igual, y el mantenimiento es muy escaso, porque apenas, es como, menos de cuatro meses, dieron mantenimiento a las guardas, y el complejo ya se ve bastante viejo, por así decirlo. ¿Cómo consideraste? Pues sí, creo que se puede ser más amplio, y debería ser abierto a todo el público, no nada más a los estudiantes, porque no todas las personas tienen acceso. Pues sí, para hacer, no sé, visitas y vengan los niños a explorar y conocer situaciones así, que bueno, creo que es natural, ¿no? Así es, el equipamiento para lo que es laboratorio, lo que son microtomos y todo eso, para lo que es el mejor aprendizaje de nosotros. El dictamen o la hay, el dictamen o la hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!